¿Qué me recomiendan para controlar la presión alta? Vamos a hacer una recomendación para curar la presión alta. El té de hoja de zapote blanco con alpiste y con trigo, tómalo todos los días y vas a ver que eso baja la presión. Comer mucha sandía, dieta vegetariana. Luis, esta pregunta es para ti. René Flores, no, Saavedra Ortega, ¿cuál es la parte emocional detrás del hígado? Muchos enojos y tener coraje, coraje de forma negativa, ¿eh? Hacia alguien más o hacia uno mismo. Bien, Loti e Izaguirre, buenas tardes, necesito su ayuda. Soy de Bolivia, tengo deficiencia renal y me dieron orden de la fístula. Claro, me quedo aquí en el brazo, ¿no? Y no quiero ponerme. Que mande su WhatsApp, por favor. Ah, que le mandemos el WhatsApp. En todos nuestros videos aparece el WhatsApp del consultorio. Es el 52-33-16-04-48-46. Dice que va a los, que está yendo a Los Ángeles. Ah, pues, mira, desde el, mandamos medicamento a Estados Unidos. A Bolivia no, no podemos. Pero si vas a, si vas a ir a Estados Unidos, aprovecha para, este, ahí, tomar una consulta y te mandamos el medicamento a Estados Unidos y ya tú en tu maleta te lo puedes llevar fácilmente a Bolivia. Tienes que bañarte con agua fría, con agua muy fría, que tenga 20 hielos. Hace una dieta vegetariana cruda, consigue el té de palo azul, cola de caballo, doradilla, pingüica, peros de elote, todos los días tómate todo eso y dieta cruda. Y la piña que les comenté hace rato, comete la piña y haz un té, juntas la cáscara de la piña con los tés que te acabas de mencionar y, este, te va a ayudar mucho para la, para tus riñones. Y sigue todas las recomendaciones que hemos dicho, por ejemplo, la, evitar la sal, o sea, quita la sal refinada por completo. Si vas a utilizar sal, que sea sal de grano. Luis Montelongo, gracias por su respuesta, lo haré, haré la papa cruda. Bien, y luego nos platicas, Luis, cómo, cómo te fue. Porque te puedo asegurar que se te quita. Sí. José, José Ignacio, para una infección urinaria. Cuando hay infecciones urinarias, esto se puede curar fácil con los baños de asiento, con agua fría y le ponen, le ponen un chorro de vinagre de manzana. Pero, eso no es suficiente. No, la verdad es que hay que tomar más cosas. Hay que bañarse con agua fría, hacerse las envolturas de agua fría con una toalla, la mete en agua muy fría que tenga 20 hielos, se exprime y se envuelve todo el tórax y el abdomen, la espalda baja, todo. Encima una toalla seca y una cobija. Se lo dejas así durante 10 minutos y hagas unas 4 o 5 al día, durante 3 días y se curan así, que en un día se curan de eso. Ellen Rodríguez, las manos me amanecen con malestar y rigidez. ¿Qué puedo tomar para ello? Es de artritis, eso. Bien, entonces, para la artritis, un litro de jugo de naranja licuado con fresas. También los berros, tomar mucho limón te ayuda para la artritis. Y eliminar, eliminar cremas, o sea, la crema, la crema de vaca. Ah, qué bueno, aclaraste. O sea, lácteos, pero sobre todo la crema, la salchicha, el salami, embutidos, en general todos los embutidos, ¿no? Eso te perjudica mucho, que hay que quitarlo. ¿Tienes por allá preguntas, Luis? Preguntan que, otra vez, que el cafelaje no, que si ya está a la venta en Estados Unidos. Ah, pronto, todavía. Pero ya le dijimos eso. Una pregunta acerca del jugo de naranja con ciruela pasa. ¿Cuánto de naranja y cuánto de ciruela pasa? ¿Y durante cuánto tiempo para la migraña? Al gusto. Margarita Vázquez, exactamente. Es para la migraña ese remedio. Pero, es al gusto. Pero, entre más jugo consumas, pues son más vitaminas, son más propiedades curativas. Entonces, entre más jugo, mejor. Sí, que te guste el sabor. No te va a pasar nada si consumes jugo de más. Eso es lo bueno del naturismo. Son frutas, son verduras, no te va a pasar nada malo. Y, entonces, para un litro de jugo de naranja, te recomiendo unas siete ciruelas pasa. Pero, la cantidad no es así tan importante. Lo que sí es importante es que consumas mucha cantidad. Bien. Margarza, tengo un año tomando jugo de uva, el jugo de tomate, con ojo, no sé qué sea eso. Toma plátano, naranja. Con ojo. Tengo un problema, ah, bueno, de las válvulas cardíacas de nacimiento. Pero el cardiólogo me dice que ya no necesito la cirugía. Qué bueno, qué bueno que ya no requiere la cirugía. Y dice aquí, pero me regañó el doctor porque dejé de comer carne. Cambia de doctor. Pues sí. Sí, hombre, definitivamente que sí. No, 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 no. O sea, no debes de comer carne. Menos si estás enfermo. Si una persona sana debería de ser vegetariano. Imagínate, alguien con alguna enfermedad está obligado a ser vegetariano. Si es que se quiere curar, si no, pues que es el que le siga, ¿no? Sí, sí, es que se quiere estar sana. Sí. Olivia Montoya, saludos desde Nayarit. Mmm, también una, este, muy, muy caliente, muy sabroso, ¿no? Nayarit. Yo quiero que platique la gente, a lo mejor, no ahorita, pero después, cuando puedan, qué ejercicio es el que hacen ustedes. Quiero que me platiquen. Yo hago, yo practico este ejercicio, que me lo digan. Y el que no haga ejercicio, pues mal. Tache le ponemos, reprobado. Tiene que hacer ejercicio diario, ¿eh? Mira, George García nos dice, el nefrólogo ya me dijo que mi función renal ya mejoró. Te felicito, Jorge. Wow, nos está haciendo caso. Bien. Sí, sí, a ver, pregúntale que nos diga, ¿cómo te mejoraste del riñón, George García? ¿Qué hiciste? Si estás en tratamiento o solamente seguiste algunas recomendaciones aquí en, del Face, platícanos un poco más, George. Pero me da muchísimo gusto, sigue, sigue, este, pues sigue por ese camino, que ya sabes, estás por el camino de la salud. Sí, hombre, te felicito muy bien, ¿eh? Pero no te confíes, ¿eh? No te confíes, sigue comiendo sano. Si regresas a comer, este, este, carnitas y tortas ahogadas, bueno, pues obviamente. Fer González, yo hago cardio diario. Bien, muy bien, excelente, me gusta leer eso. Gloria García, yo tomo agua de sandía con todo y las semillas, bien hecho, Gloria. Las semillas son una maravilla de las semillas, baja la presión arterial, este, todo. No, no hace daño, Luis, que te comas la sandía entera. No, para nada, yo me las como cada rato. ¿No te tapas? No. ¿No te da estreñimiento? No, 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 no. Rosario, mi mamá tiene diabetes. Antes de que se diera cuenta que tiene diabetes, empezó a adelgazar, ya cuando fue al doctor. Ya tenía diabetes de antes. Entonces, pero está flaquita y le duelen mucho los codos y los pies. Me duele, me pueden decir qué tomar. Bueno, pues es, la diabetes, hombre, tan fácil que es curarla con el naturismo. Les digo que hay, este, muchísimos testimonios en nuestro canal de YouTube. Aprovecho para decirles que tenemos tres canales de YouTube. En los tres hay testimonios, muchísima información. Pero, vaya, este, ahí están los testimonios de diabetes. Para la, Naturismo Hérbol, Naturismo Hérbol Radio y Naturismo Hérbol Oficial. Son nuestros tres canales de YouTube. Para la diabetes, el té de huereque, que ya les había comentado. El té de chancarro y tronadora, que se lo tome todos los días. Hervir 10 minutos, 2 litros de agua y que se lo tome como agua de uso. Por eso, las colecitas de Bruselas, que son unas cositas así muy chistosas. Sí, sí, sí. Pero ayudan mucho para la diabetes. En una ensalada, este, como golosinas se las pueden comer. Ayudan mucho. Muy bien, que me da mucho gusto que hagan preguntas, hombre. Qué bueno que la gente se interese en su salud. Luis Lizama, yo practico básquetbol. Perfecto, perfecto. Muy bien. Guadalupe Torres, yo camino todos los días. Soy vegana hace 12 años, no me hace falta la carne. Tengo algo que te felicito. ¿Cuántos años tiene? Porque bueno, no sé, caminar, caminar está bien, pero que le vaya metiendo velocidad, ¿no? Un poco de velocidad. A menos de que esté, que haga caminata, ¿no? Caminata así como... Machista. Exactamente. Machista. Sí. Pero bueno, este, te felicito por ser vegana. Aquí vamos a tener que acabar, yo creo, porque ya, ya se nos va la hora. Sí, sí, esto ya. Ya, ya se fue mucho. Bien, pues gracias por acompañarnos, amigos. Estamos todos los viernes, o casi todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí compartiendo unos minutos con ustedes, contestando preguntas. Y, pues, este, ya está el Café Lágeno en Amazon, en Mercado Libre. Y, joven, joven y bella por siempre, ayuda para el cabello, para las uñas y para la piel. Bien, pues nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta la próxima y sean felices. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.